Y justamente Fernando Santos Albite, ex ministro de Energía, llegó este jueves al pleno de la Asamblea Nacional para defenderse en el juicio político planteado en su contra por la crisis energética. El funcionario de inmediato anticipó algunos de sus argumentos. Entre estos también hizo mención acerca de los apagones. El ex ministro dijo que asegura que la enfermedad está en el estatismo y considera que el sector privado debe participar en el sector eléctrico para que pueda funcionar. Usted va a defenderse el día de hoy entre los que ya son los venimientos claros que se recomienda su enjuiciamiento político. En su caso sería la censura al estar fuera del cargo. Pero ¿cuál es el argumento que usted trae el día de hoy para defenderse? Lo que alega la Comisión de Fiscalización es que no se hizo mantenimiento de las plantas térmicas. Lo cual primero es absolutamente falso. Estas plantas dependen de muchas empresas eléctricas. Cada una tiene un calendario y lo realiza porque es su obligación. No es el ministro quien tiene que coger un tarrito de aceite e ir a hacer el mantenimiento. Eso no quisieron comprender en la Comisión de Fiscalización. Yo tomé todas las medidas posibles para evitar los problemas de la naturaleza. El estiaje se adelantó como se ha adelantado esta vez. Le pedimos ayuda a Colombia. Colombia nos dio 450 megavatios. Pedimos una licitación al CENEL y al CEDEC para que contraten energía adicional. Lamentablemente no tuvieron el presupuesto y no consiguieron los permisos ambientales. Por esas dos razones estas empresas no consiguieron la energía emergente. Así es que voy a explicar a los señores legisladores que no es papel del ministerio el contratar energía, sino de las empresas eléctricas que son autónomas. Se les hizo los pedidos y no lograron. Fuimos con el señor presidente de la República, Guillermo Lazo, a hablar con el presidente Petro y nos dio 450 megavatios. Eso nos salvó de muchos problemas. Hoy, lamentablemente, Colombia está teniendo el mismo problema y no nos puede dar. Así es que, ¿cuál es la solución? No hay a corto plazo, porque hacer una planta eléctrica toma años. Pero sin las barcazas. A mí me parece la solución más rápida y más efectiva, pero solo hay sitio para una barcaza. Hay que traer dos plantas más en tierra. Pero hay que llamar a la licitación inmediatamente. Yo dejé para que la empresa eléctrica quito, llame a la licitación, vino la nueva ministra y canceló esa licitación. Primero, es una crisis que viene de varios años, porque la demanda crece y no hay nueva generación de energía. No es de personas, es del sistema. Mientras no cambiemos la ley. Y la ley que se pasó, no más apagones, no sirve para nada. No incentiva al sector privado. Allí tenían, él también mencionó que no hay solución a corto plazo para la crisis energética en el Ecuador. Él dijo, hay que hacer plantas eléctricas y eso toma años. El ex ministro explicó que en el país solo hay espacio para una barcaza de generación. Además afirma que la ley no más apagones del gobierno no sirve para nada. Informo para el canal de noticias Hechos Ecuador, Bexame Gutiérrez.